Hola de nuevo mis queridísimas y queridísimos amigos, vamos a seguir con otro relato corto del libro de Poirot Infringelarey, que ya sabéis que, bueno, aunque se llame así no son todos relatos cortos de Poirot. Y nada, recordaros también que mañana, por fin, 10 de julio de 2023, que le tengo muchas ganas, empezamos con la lectura de las manzanas. Ya sabéis, le tengo ganas porque es un alter ego, la protagonista de Agatha Christie. Así que eso, tendremos ahí como Agatha Christie dentro del libro resolviendo un misterio con el mismo Poirot. Así que bien, si no quieres perderte las lecturas, no dejes de suscribirte. Y bueno, se agradece también mucho un me gusta para que así YouTube lo comparta con más gente, con más fans de Agatha Christie. Y ahora sí, pues vamos a por el relato. El podenco de la muerte. 1. Fue a William Ryan, periodista norteamericano, a quien por vez primera oía hablar de este asunto. Comíamos juntos en un restaurante de Londres la víspera de su regreso a Nueva York, cuando se me ocurrió decirle que al día siguiente me iría a Fallbridge. William alzó la cabeza y preguntó casi bruscamente. ¿Fallbridge? ¿De Corwall? Solo una persona entre mil sabe que hay un Fallbridge en Corwall. Siempre se supone que se trata de Fallbridge de Hampshire. El conocimiento de Ryan despertó mi curiosidad. Sí, repuse. ¿Lo conoce? Pero me dijo que estaba a cero. Luego me preguntó si por casualidad conocí allí una casa llamada Tierney. Me interés se incrementó. Desde luego. Precisamente voy a Tierney. Es el hogar de mi hermana. ¡Caramba! exclamó William. ¡Vaya racimo de coincidencias! Le sugerí que se dejase de ambigüedades y fuera más explícito. Está bien, repuso. Para eso tendré que remontarme a una experiencia que viví en la guerra. Suspiré. Los hechos de mi relato sucedieron en 1921, cuando los episodios de la guerra empezaban a ser olvidados y nadie deseaba que se los recordasen. Por otra parte, no ignoraba cuán fértil era la imaginación de William en lo relativo a sus experiencias guerreras. Nada, absolutamente nada, detendría ya su lengua. A principios de la contienda, como supongo que usted ya sabe, yo trabajaba en Bélgica para mi periódico. Era un pueblecillo, llamémosle X, situado en una región donde abundan los caballos. Había un convento grande, con monjas vestidas de blanco. No recuerdo el nombre de la orden. Eso tampoco importa. Pues bien, este pequeño villorrio se hallaba precisamente en el centro del avance alemán. Al fin llegaron los ulanos. Me agité inquieto y William alzó una mirada tranquilizadora. —¡No se altere! —exclamó. —No se trata de una historia de atrocidades alemanas. Hubiera podido serlo, pero no lo es. En realidad, la bota devastadora calzaba otro pie. Los ulanos galoparon hacia el convento y, al llegar allí, todo voló por los aires. —¡Oh! —exclamé horrorizado. —Cosa rara, ¿verdad? —Naturalmente, parece como si antes hubieran llegado los unos y empezado alguna celebración en que jugasen con sus propios explosivos. Pero sabemos que ellos parecían de esas cosas, al menos de potentes explosivos. Y bien, yo pregunto ahora, ¿qué sabía aquel rebaño de monjas de altos explosivos? —No me lo explico. Contesté. El asunto me interesó tan pronto se lo oí contar a los campesinos. Según ellos, se trata de un auténtico milagro moderno de primera magnitud. Parece ser que una de las monjas gozaba de reputación de santidad y, que puesta en trance, tenía visiones. Para los campesinos fue ella quien realizó la proeza. Por lo visto, descargó un rayo sobre los impíos unos, y cuando les rodeaba estalló con ellos. Un milagro muy efectivo, ¿no le parece? En realidad, nunca supe la verdad del asunto, por falta de tiempo. Entonces los milagros estaban de moda, como los ángeles, demonios y todo eso. Pergueñé una crónica con algo de materia brillante, bien adobada con puntos religiosos, y la mandé a mi periódico. Fue un éxito en los Estados Unidos, donde en aquella época gustaban esa clase de historias. Sin embargo, no sé si me comprenderá. Al escribir de ello me interesé de verdad. Sentí el deseo de averiguar lo que realmente había sucedido. Pero el antiguo convento no ofrecía posibilidad alguna, salvo dos paredes que siguen en pie, una de ellas con una gran mancha negra en forma de perro. Los campesinos temían grandemente aquella marca. La llamaban el podenco de la muerte, y rehuían aquel lugar después de anochecido. Las supersticiones son siempre interesantes. Esto aquecentó mi interés por ver a la mujer protagonista de la hazaña, que no había fallecido, según mis noticias. Al parecer, se trasladó a Inglaterra con un grupo de refugiados. Así que hice indagaciones en seguimiento de su pista, y supe que había sido alojada en Trirne, Fallbridge, Cornwall. Asentí con un movimiento de cabeza. Mi hermana aceptó a varios refugiados belgas al principio de la guerra. Unos veinte, creo. En mi ánimo, siempre ha palpitado el deseo de conocer a la heroína tan pronto el factor tiempo me lo permitiera. Con el único fin de oír de sus propios labios la narración del desastre. Pero ya sabe lo que son estas cosas. Unas veces por exceso de trabajo y otras por la distancia. Lo fui demorando hasta que el deseo se convirtió en un pozo dormido, en algún rincón ignorado del subconsciente. Sin embargo, al oírle el nombre de Fallbridge, todo ha revivido en mi memoria. Preguntaré a mi hermana. Quizá haya oído hablar de eso. Claro que los belgas hace tiempo que fueron repatriados. Desde luego, eso no facilita las cosas. Pero si su hermana recuerda algo, le agradeceré que me lo transmita. Descuide. Lo haré con mucho gusto. Poco después nos despedimos. Dos. Durante el segundo día de mi estancia en Tirne, recordé la historia. Mi hermana y yo tomábamos té en la terraza. ¿Kitty? Pregunté. ¿Tuviste a una monja entre tus belgas? ¿Te refieres a la hermana María Angelique? Posiblemente. Háblame de ella. Ah, es una criatura muy misteriosa. ¿Aún está aquí? ¿En la casa? No, no. ¿En el pueblo? El doctor Rose. ¿Recuerdas al doctor Rose? De negué con la cabeza. Solo recuerdo a un viejo de unos 83 años. Ese era el doctor Leith. El pobre murió ya. El doctor Rose hace pocos años que vive aquí. Es muy joven y muy dado a las nuevas ideas. Quizá por eso se tomó el mayor interés en la hermana María Angelique. Ella sufre alucinaciones, ¿sabes? Y aparentemente resulta interesantísima desde un punto de vista médico. La pobre no tenía dónde ir y, en mi opinión, es una criatura insignificante que solo causa impresión. ¿Lo entiendes? Como te he dicho, carece de sitio donde ir. Y el doctor Rose logró que se afincase en el pueblo. Tengo entendido que escribe una monografía o una de esas cosas que hacen los médicos relacionado con ella. Después de una pausa me preguntó, ¿qué sabes tú? Oí una historia bastante curiosa. Se la conté tal como me la explicara Ryan y Kitty se interesó vivamente. Tiene aspecto de ser capaz de eso, repuso ella. Con semejante respuesta, mi curiosidad se hizo más acusada. Me gustaría verla. Dije, hazlo. Así conoceré la opinión que te merece la hermana María Angelique. Primero visita al doctor Rose. ¿Por qué no das un paseo hasta el pueblo después del té? ¿Por qué? Hallé al doctor Rose en su casa. Me pareció un joven agradable, si bien algo de su personalidad me repelió. Demasiado afectado para ser agradable del todo. En cuanto le hablé de la hermana María Angelique, se embaró alertado. Le conté la versión de Ryan y él no me ocultó su gran interés por aquel asunto. ¡Oh! Exclamó pensativo. Eso explica muchas cosas. Es un caso en verdad interesante. ¿La hermana María Angelique vino a Inglaterra después de haber sufrido un grave shock mental? También es evidente, según se desprende de su historia, que ella sufría alucinaciones. Quizá le interesa acompañarme y visitarla. Creo que vale la pena. Acepté presuroso aquella invitación tan deseada. Iniciamos juntos el camino hacia la casita en las afueras del pueblo. Fall Bridge es un lugar muy pintoresco. Se extiende en la desembocadura del río Fall, mayormente en la orilla este, pues la del oeste es demasiado abrupta para edificar. Si bien algunas casitas cuelgan de su escollera, como sucedía con la del propio doctor. Desde allí es todo un espectáculo la visión de las olas que, furiosas, se rompen contra las negras rocas. La vivienda que buscábamos se hallaba tierra adentro, fuera de la vista del mar. La enfermera de este distrito vive aquí, me explicó el doctor Rose. Conseguí que la hermana María Angelique compartiese la casa con ella. Así me es fácil ejercer una vigilancia y control de su estado. ¿Puede considerársele como normal? Pregunté. Ya juzgará por usted mismo cuando la vea dentro de un instante. La enfermera, un agradable cuerpecillo recordete, se marchaba en aquel preciso instante en su bicicleta. Buenas tardes, enfermera. ¿Cómo se halla la paciente? Le preguntó. Como siempre, doctor. Sentada con las manos plegadas y la mente en quién sabe dónde. Muchas veces no me contesta cuando le hablo. Su escasa disposición hace que apenas sepa inglés, pese al tiempo que lleva aquí. El doctor Rose saludó con la cabeza a la enfermera mientras se alejaba. Y luego, traspusimos el umbral de la casita y en su interior encontramos a la hermana María Angelique tendida en una silla extensible cerca de la ventana. Esta volvió la cabeza al oírnos. Me sobrecogió su extraño y pálido rostro. Sus enormes ojos caricían de fijeza al mirar, como si una espantosa tragedia los nublara. Buenas noches, hermana. Buenas noches, monsieur le doctor. Permita que le presente a mi amigo, el señor Anstruther. Hice una reverencia y ella inclinó la cabeza, mostrándome una desmayada sonrisa. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Preguntó el doctor Rose, sentándose junto a ella. Estoy más o menos como siempre. Se detuvo un momento y prosiguió. Nada me parece real. Son días, meses, años, los que pasan sin que apenas me entere. Solo mis sueños me parecen realidad. ¿Sueña mucho? Siempre. Siempre. Y los sueños me parecen más reales que la propia vida. ¿Sueña en su país? ¿En Bélgica? Denegó con la cabeza. No. Sueño con un país que jamás he visto. Usted ya lo sabe, monsieur le doctor. Se lo he dicho muchas veces. Después de un breve silencio, preguntó. ¿Este caballero también es doctor? ¿Un doctor de enfermedades mentales? No, no lo es. Rose trataba de tranquilizarla. Si bien al sonreír lucía unos puntiagudos dientes caninos, que me hacían compararlo con un lobo. Él prosiguió. Imagine que, posiblemente, le interesaría conocer al señor Anstruther. Sabe noticias recientes de Bélgica. Algunas de ellas se refieren a su convento. Los ojos de la enfermera se volvieron a mí. Un leve sonrojo tiñó sus mejillas. En realidad, poca cosa. Me apresuré a decirle. Cené la otra noche con un amigo que me describió las ruinas de su convento. Luego fue destruido. Lo dijo con suave exclamación, como si se dirigiera a ella misma y no a nosotros. Volvió a mirarme. Indecisa, me preguntó. Monsieur, ¿explicó a su amigo cómo fue destruido el convento? Lo volaron, añadí. Los campesinos temen al pasar por aquel camino de noche. ¿Por qué tienen miedo? Una marca negra en una de las paredes provoca en ellos un temor supersticioso. La hermana se inclinó hacia adelante. Dígame, Monsieur, dígamelo rápido. ¿A qué parece esa marca? Tiene la forma de un enorme perro. Los campesinos lo llaman el podenco de la muerte. El oh que brotó de sus labios fue un agudo grito. Entonces es cierto. Es cierto. Exclamó. Todo cuanto recuerdo es cierto. No es una negra pesadilla. Sucedió. Sucedió. ¿Qué sucedió, hermana? Preguntó el doctor. Ella se volvió a él ansiosa. Lo recuerdo. Allí, sobre los peldaños. Lo recuerdo. Recuerdo cómo fue. Estaba de pie en las gradas del altar y les conminé a que no avanzasen más. Les dije que partiran en paz. No hicieron caso a mi advertencia y continuaron adelante. Y así se inclinó e hizo un extraño gesto. Y así puse en libertad al podenco de la muerte contra ellos. Temblorosa, con los ojos cerrados. La monja se recostó en la silla. El doctor se puso en pie y cogió el vaso del aparador, que medio llenó de agua, añadiéndole unas gotas de un frasquito que sacó de su bolsillo. Beba, le ordenó. La enferma obedeció mecánicamente. Sus ojos miraban sin ver, como si contemplase alguna visión interna. Todo es verdad. Dijo. Todo. La ciudad de los círculos. La casa de cristal. Todo. Todo es cierto. Tranquilícese. La voz del médico tenía suave modulación. Era consoladora y parecía invitar a proseguir los pensamientos. Hábleme de la ciudad. Le dijo. La ciudad de los círculos. ¿No la llamó así? La hermana María Angelique repuso de modo inconsciente. Sí. Había tres círculos. El primero para los elegidos. El segundo para las sacerdotisas y el exterior para los sacerdotes. ¿Y en el centro? Contuvo el aliento y su voz se quebró debido a un indescriptible dolor. ¿La casa de cristal? Mientras susurraba estas palabras, se llevó la mano derecha a la frente, donde trazó varios signos. Su cuerpo pareció tensarse. Mantenía los ojos cerrados. De pronto se inclinó levemente y con repentina sacudida volvió a erguirse. Entonces nos miró como quien se despierta sobresaltado. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Qué he dicho? ¡Nada! La tranquilizó Rose. Está cansada. ¿Quiere dormir un poco? ¡Nos vamos! Parecía desconcertada cuando nos marchamos. Bien, me preguntó Rose ya en el exterior de la casa. ¿Qué opina? Me observaba de reojo. Imagino que está desequilibrada. Repuse lentamente. ¿Lo cree, de verdad? No. En realidad no. De hecho, ha sido convincente. Mientras la escuchaba, tuve la impresión de que había realizado cuanto explicaba. Algo así como si realmente fuera autora de un extraordinario milagro. Parece sincera al narrar su historia. Quizá por eso... Sí. Me interrumpió. Quizá por eso considera que está desquiciada. No obstante, estudié el asunto desde otro ángulo. Suponga cierto que ejecutó el milagro. Suponga que fue ella quien destruyó aquel edificio y a varios centenares de seres humanos. ¿Con la simple fuerza de su voluntad? Pregunté algo escéptico. No, no de ese modo. Pero usted, con toda seguridad, admite que una persona puede destruir a una multitud con sólo pulsar un interruptor que controle un sistema de minas. En ese caso se trata de un hecho mecánico. Cierto. Pero, en esencia, no deja de efectuarse un control sobre fuerzas naturales. El rayo y una descarga eléctrica vienen a ser una misma cosa. Conforme. Ahora bien, insisto en que una descarga eléctrica necesita medios mecánicos. El doctor Rose se sonrió. Existe una sustancia llamada pirola. Se encuentra en la naturaleza en forma vegetal. También el hombre puede lograrla químicamente en un laboratorio. ¿Y bien? Creo que algunos fenómenos pueden ser provocados por medios distintos. El hombre, normalmente, se vale de procedimientos químicos o mecánicos. Pero, puede haber otros medios. Piensen cuánto hacen los faquires indios. Es fácil explicar los fenómenos que ellos provocan. Eso prueba que las cosas llamadas sobrenaturales no siempre lo son. Un rayo es algo sobrenatural para un salvaje. Luego, lo sobrenatural deja de serlo cuando son conocidas las leyes o causas que lo provocan. ¿Qué quiere usted decir? Pregunté fascinado. Que no rechazo enteramente la posibilidad de que un ser humano pueda provocar una fuerza destructora y usarla según su deseo. Indiscutiblemente, nos parecería un hecho sobrenatural cuando en realidad no lo es. Le miré perplejo. Él se rió. Simple especulación. No se asuste. Dijo suavemente. ¿Notó usted el gesto que ella hizo al mencionar la casa de cristal? Se llevó la mano a la frente. Exacto. Y trazó un círculo con movimientos parecidos a los que emplea un católico al hacer la señal de la cruz. Ahora le contaré algo interesante, señor Anstruther. En vista de que mi paciente pronuncia con mucha frecuencia la palabra cristal en sus delirios, decidí someterla a una prueba. Conseguí una bola de cristal de roca y se la mostré sin previo aviso. ¿Y qué sucedió? El resultado fue muy curioso y sugestivo. Todo su cuerpo se tensó y sus ojos miraron la bola como si no diera crédito a lo que veía. Luego se puso de rodillas, murmuró unas palabras y se desmayó. ¿Qué dijo? El cristal. La fe aún vive. Extraordinario. Sugestivo, ¿verdad? Pero eso no fue todo. Al reponerse de su desmayo no se acordaba de nada. Le mostré la bola de cristal y le pregunté si sabía lo que era. Me repuso que se parecía a una de esas bolas de cristal que usan los adivinadores del porvenir, según la descripción que de ellas tenía. A mi pregunta de si había visto otra con anterioridad, dijo, jamás, monsieur le docteur. Entonces capté la mirada perpleja de sus ojos. ¿Qué le preocupa, hermana? Indagué. ¿Es todo tan raro? Repuso. Jamás he visto una bola de cristal y, sin embargo, siento la sensación de que me es muy familiar. Hay algo, si pudiera recordarlo. Su esfuerzo mental era evidentemente penoso y le prohibí que pensase más. De eso hace dos semanas. He querido que descanse ese tiempo para fortalecerla. Mañana reanudaré mi experimento. ¿Con la bola de cristal? Sí. Espero obtener resultados interesantes. ¿Qué es ello? Hice la pregunta con simulada indiferencia y atento a su reacción. Rose se hirguió. Durante breves segundos pareció vacilar. Pero al fin me contestó con voz más grave, más profesional. Luz sobre ciertos desórdenes mentales no muy definidos. La hermana María Angelique es un caso rarísimo. ¿El interés del doctor Rose era meramente profesional? Me pareció dudoso. ¿Le molestaría si yo viniese también? Pregunté. Quizás solo fuera pura imaginación. Pero lo cierto es que me pareció advertir que vacilaba antes de contestar. Pensé que no deseaba mi presencia. Sí, claro. No tengo inconveniente alguno. Después de breve silencio, añadió. Supongo que no estará usted aquí mucho tiempo. Hasta pasado mañana. Evidentemente la respuesta le gustó. Desaparecieron las arrugas de su frente y empezó a contarme unos experimentos que había realizado con conejillos de indias. 3. Me encontré con él a la hora convenida de la tarde siguiente para visitar a la hermana María Angelique. El doctor Rose fue todo ingenio. Como si tratase de borrar en mí la mala impresión que hubiera podido causarme el día anterior. No se tome muy en serio cuanto le dije ayer. Me aconsejó riéndose. Me desagradaría que me creyese un aficionado a las ciencias ocultas. En realidad, sucede que me apasiono cuando intento esclarecer algún caso intrincado como éste. ¿De veras? Sí, y cuanto más difícil es, más me gusta. Se rió como el hombre a quien hace gracias sus propias debilidades. Cuando llegamos a la casita, la enfermera quiso consultar algo con el doctor Rose. Y esto me obligó a permanecer solo con la hermana María Angelique. La monja me observó un momento antes de decirme. La enfermera me ha dicho que usted es hermano de la amable señora que me dio cobijo cuando vine a Bélgica. Así es. Fue muy amable conmigo. Es buena. Se quedó silenciosa, como sumida en algún pensamiento. Luego me preguntó. Monsieur le docteur, ¿es bueno? Me sentí embarazado. Sí, claro. Supongo que sí lo es. Después de una pausa comentó. Sí, él ha sido muy bueno conmigo. Estoy seguro de ello. Repuse. Ella me miró fijamente. Monsieur, ¿usted qué habla conmigo ahora? ¿Cree que estoy loca? Vamos, hermana. Semejante idea es un... Sacudió la cabeza lentamente, interrumpiendo mi protesta. ¿Estoy loca? No lo sé. Pero, ¿por qué recuerdo cosas tan extrañas mientras olvido de otras? El doctor Rose penetró en la estancia, al mismo tiempo que la hermana María Angelique suspiraba. La saludó alegremente y le explicó lo que deseaba que ella hiciese. Algunas personas tienen el don de ver las cosas en una bola de cristal. Sospecho que usted posee este don, hermana. Ella reaccionó asustada. No, no, no puedo hacer eso. Leer el futuro es un pecado. El doctor Rose experimentó una sorpresa. ¿Pues no esperaba de la monja semejante reacción? Cuando se hubo repuesto, cambió inteligentemente el enfoque del asunto. Tiene usted razón. No se debe bucear en el futuro. Sin embargo, en lo pasado es cosa diferente. ¿Lo pasado? Sí. Hay cosas interesantes en lo pasado. A veces saltan de las sombras espectros olvidados que nos recuerdan otros tiempos. No se trata de que vea nada en la bola. Ya sé lo que lo está prohibido. Pero cójala en sus manos. Así. Mírela. Concéntrese. Hágalo con mayor atención. Empieza a recordar, ¿verdad? Usted recuerda. Usted oye mis palabras. Usted puede contestar mis preguntas. ¿Me oye? La hermana sostenía la bola de cristal con extraña reverencia. Miraba a su interior con ojos velados. Inexpresivos. Poco a poco la cabeza fue cayendo hasta hundir la barbilla en el pecho. Al fin pareció que estaba dormida. Con extraño cuidado, el doctor Rose le quitó la bola de cristal y la dejó sobre la mesa. Luego de alzarle un párpado, vino a sentarse a mi lado. Hemos de esperar a que se despierte. No tardará mucho. Tuvo razón. Pasados cinco minutos, la hermana María Angelique abrió sus ojos soñolientos. ¿Dónde estoy? Aquí, en casa. Ha dormido un poco. Ha soñado usted, ¿verdad? ¿Asintió? Sí, he soñado. ¿Con la bola de cristal? Sí. Díganoslo. Creerá que estoy loca, mi sile doctor. En mi sueño, la bola era un emblema sagrado. Y yo un segundo Cristo muerto por su fe. Mis seguidores eran perseguidos. Pero la fe prevalecía. Sí, durante quince mil lunas llenas. Quince mil años. ¿Cuánto dura una luna llena? Trece ordinarias. Sí, durante la luna llena quince mil. Yo era sacerdotisa del quinto signo. En la casa de cristal. Luego vienen los primeros días del sexto signo. Frunció las cejas. Y en sus ojos brilló una mirada de temor. Murmuró. Demasiado pronto. Demasiado pronto. Un error. Ah, sí, recuerdo. El sexto signo. Casi se deslizó al suelo. Poco a poco hirguió el cuerpo y se pasó una mano por la cara. Entonces murmuró. ¿Qué he dicho? Oh, he delirado. Esas cosas nunca sucedieron. No se preocupe, hermana. Le dijo el doctor Rose. Ella lo miraba con angustiosa perplejidad. Monsieur le doctor, no comprendo. ¿Por qué he de tener estos sueños? Estas fantasías? A los dieciséis años entré en la vida religiosa. Jamás he viajado y, no obstante, sueño con ciudades. Gentes desconocidas y costumbres extrañas. ¿Por qué? Se presinó con ambas manos la cabeza. ¿Recuerda si la han hipnotizado alguna vez, hermana? ¿O ha caído en estado de trance? Nunca he sido hipnotizada, monsieur le doctor. En cuanto a lo otro, mientras rezábamos en la capilla, a menudo mi espíritu parecía desligarse de mi cuerpo, quedando como muerta durante horas. Indudablemente era un estado de gracia, como decía la madre superiora. Me gustaría hacer un experimento, hermana. Le dijo con tono despreocupado. Con ello quizá lográsemos despejar estos dolorosos medios recuerdos. ¿Usted mirará otra vez la bola de cristal? Y a cada una de las palabras que yo pronuncie me responderá con otra. Prolongaremos la sesión hasta que se canse. Concentre su atención en la bola y no en las palabras. Mientras, yo alcanzaba la bola de cristal y, al dársela, noté la reverente actitud de la hermana María Angelica al cogerla entre sus manos. Sus maravillosos y profundos ojos quedaron fijos en ella. Luego siguió un corto silencio hasta que el doctor dijo. Podenco. Inmediatamente la hermana María Angelica contestó. Muerte. Cuatro. Muchas palabras triviales y sin sentido fueron dichas al adrede por el doctor Rose, a la vez que repetía otras, obteniendo la misma respuesta u otra distinta. Aquella noche, en la casita del médico, sobre la escollera, discutimos el resultado del experimento. El hombre se aclaró la garganta y cogió su libro de notas. Estos resultados son muy interesantes y muy curiosos. En respuesta a sexto signo, hemos logrado destrucción, púrpura, podenco y fuerza. Luego destrucción y, finalmente, fuerza. Más tarde invertí el orden de las palabras, como ya advertía y obtuve las siguientes respuestas. A destrucción, podenco, a púrpura, fuerza. A podenco, destrucción y, otra vez, podenco para destrucción. Hasta aquí todo se corresponde. Pero en la repetición de destrucción, dice mar, que, indudablemente, no encaja. A sexto signo, azul, pensamientos, pájaro, otra vez azul, y la sugestiva frase, apertura de mente a mente. Cuarto signo, logró por respuesta amarillo y, más tarde, luz. A primer signo, corresponde sangre. Esto me induce a pensar en que cada signo tiene un color propio y, quizás, un símbolo particular. Para el quinto signo es pájaro. Para el sexto, podenco. Sin embargo, supongo que el quinto signo representa lo que llamamos telepatía, apertura de mente a mente. El sexto signo significa destrucción. ¿Cuál es el significado de mar? Confieso que no sé explicarlo. Introduje la palabra más tarde y conseguí por respuesta a bote. Para el séptimo signo primero dijo vida y luego amor. Para el octavo signo la respuesta fue nada. Eso demuestra que los signos son siete. Pero el séptimo no fue alcanzado, exclamé con repentina inspiración. Después del sexto llega destrucción. ¿Lo cree usted en serio? Me temo que le damos demasiada importancia a tan locos desvaríos. En realidad, solo tienen un interés puramente médico. ¿Supone que despertará la curiosidad de los psiquiatras? Los ojos del doctor Rose se entrecerraron. Mi querido señor, no tengo la intención de hacerlo público. En ese caso, ¿cuál es su interés? Meramente personal. Claro es que tomo notas para mi archivo. Comprendo, exclamé por decir algo, cuando en realidad me hallaba más a oscuras que un ciego. Me puse en pie y añadí. Bien, le deseo buenas noches, doctor. Regreso a la ciudad mañana. ¿Se marcha? En su pregunta, ¿había satisfacción? Quizás alivio. Sí, le deseo buena suerte en sus investigaciones. Espero que no me azuce el podenco de la muerte la próxima vez que nos veamos. Tenía su mano en la mía mientras le hablaba, y sentí su sobresalto a través de la sacudida que dio. Pero su recuperación fue rápida. Sus labios, al sonreír, dejaron al descubierto largos y puntiagudos dientes. ¿Sería una gran cosa para el hombre que ama el poder? Comentó. ¿Qué triunfo más grande de disponer de la vida de todos los seres humanos? Su sonrisa se hizo más amplia. 5. Lo anterior marca el límite de mi relación directa con el asunto que trato. Posteriormente, el libro de notas del Dr. Rose, y también su diario, llegaron a ser míos. Reproduciré algunas de sus anotaciones. 5. Agosto. He descubierto que elegidos, para la hermana M.A., son aquellos que reprodujeron la raza. Parece ser que eran considerados como los más importantes, incluso mucho más que los sacerdotes. Semejante criterio ofrece un fuerte contraste comparado con los antiguos cristianos. 7. Agosto. He logrado que la hermana M.A. consienta en ser hipnotizada, y si bien le provoqué un estado de sueño y trance, no obtuve comunicación. 9. Agosto. Existieron civilizaciones en lo pasado muy superiores a la nuestra. Soy el único hombre que sabe la verdad de tan remota vida. 12. Agosto. No se muestra dócil a mis sugerencias en estado binótico. Sin embargo, logro fácilmente asumirla en trance. No lo entiendo. 13. Agosto. Hoy ha dicho que en estado de gracia, la puerta sigue cerrada, a menos que otro dé órdenes al cuerpo. Interesante, pero he fracasado. 18. Agosto. El primer signo no es otra cosa que... Las palabras aparecen borradas. Así, ¿cuántos siglos transcurrieron para llegar al sexto? 20. Agosto. M.A. seguirá con la enfermera. Esta. Esta, si es preciso, la retendrá mediante el uso de morfina. Estoy loco. O soy un superhombre con el poder de la muerte en mis manos. Aquí cesan las anotaciones. 6. El 29 de agosto recibí una carta manuscrita con desigual caligrafía y, evidentemente, de un extranjero. La abrí lleno de curiosidad. Decía... Apreciado, monsieur. Solo le he visto dos veces, pero sé que puedo confiar en usted. Sean ciertos o no mis sueños, se han vuelto más precisos últimamente. Y, monsieur, de una cosa estoy segura. El podenco de la muerte no es un mito. El guardián del cristal reveló el secreto del sexto signo demasiado pronto, y el demonio entró en los corazones de las gentes. Con el poder de la muerte en sus manos, mataron sin causa justificada, ebrios de codicia y poder. Cuando vimos esto, los que éramos puros, comprendimos que no completaría el círculo para llegar al signo de la vida perdurable. Así, el nuevo guardián del cristal viose obligado a actuar. Lo viejo tenía que sucumbir y dar paso, después de interminables épocas, a un estado más perfecto de vida. Por eso lanzó el podenco de la muerte sobre el mar, teniendo cuidado de no cerrar el círculo. Y el mar cobró la forma del podenco y se tragó la tierra. Una vez recordé esto en los peldaños del altar de Bélgica. El doctor Rose es de la hermandad. Conoce el primer signo y parte del segundo. En cuanto al sexto signo, es ignorado de todos, excepto de unos pocos elegidos. Él puede arrancarme el secreto, pues aunque hasta ahora he resistido, me vuelvo débil. Monsieur, no es bueno que un hombre consiga el poder ahora. Primero deben transcurrir muchos siglos antes de que el mundo esté preparado para la entrega del poder de la muerte a una sola mano. A usted, que ama el bien y la verdad, le imploro que me ayude, antes de que sea demasiado tarde. Su hermana en Cristo, María Angelique. Dejé caer el papel. La solidez de la tierra bajo mis pies me pareció menos consistente que de costumbre. Pero no tardé mucho en reanimarme. La sincera credulidad de aquella pobre mujer me había conmovido, poniendo al descubierto ante mis ojos la gran falta de ética profesional cometida por el doctor Rose. Y cuando pensaba muy en serio acudir en ayuda de la trastornada monja, advertí entre el resto del correo la presencia de una carta de mi hermana Kitty. Rasgué el sobre. Ha ocurrido algo terrible, leí. ¿Recuerdas la pequeña casita del doctor Rose en la escollera? Fue barrida por un corrimiento de tierras la pasada noche. El doctor y aquella pobre monja, la hermana María Angelique, han muerto. El caos de la playa es alucinante. La gran masa de tierra y piedra caída tiene la forma de un enorme podenco. La carta cayó de mi mano. Los otros sucesos quizás sean pura coincidencia. Un hombre apellidado Rose, que resultó ser un rico pariente del doctor, murió de repente la misma noche. Según se dijo, a causa de un rayo. Sin embargo, en toda la comarca no hubo tormenta. Pese a que un par de personas declararon haber oído un trueno, la descarga dejó en el cadáver una quemadura de extraña forma. En su testamento, disponía que todos sus bienes pasasen a su sobrino, el doctor Rose. Si el doctor Rose había logrado que la hermana María Angelique le revelase el secreto del sexto signo, no era de extrañar que hubiese matado a su tío. Para mí carecía de escrúpulos. El resto de la tragedia me hizo recordar lo escrito por la monja, teniendo cuidado de no cerrar el círculo. Quizás el doctor Rose menospreció esta necesidad, o ignoraba cómo debía actuar. Así, la fuerza liberada, completaría el círculo. Lo expuesto no deja de ser una solemne tontería. ¿Cómo dar crédito a ello? Que el doctor Rose creyese en las alucinaciones de la hermana María Angelique, sólo prueba que también estaba ligeramente desequilibrado. Ahora bien, no es un sueño el continente sumergido en los mares donde los hombres vivieron y forjaron una civilización mucho más avanzada que la nuestra. O tal vez la monja no vea lo pasado, cosa factible según opinan muchos, y la ciudad de los círculos está en lo futuro. Tonterías, naturalmente. Lo narrado sólo puede ser una alucinación. Bien, aquí ha terminado este relato. Me ha sorprendido muchísimo. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, porque no es lo típico de Agatha Christie, ¿verdad? Me ha recordado un poco más a Lovecraft, las cosas como son. Bueno, bueno, me ha gustado, me ha gustado mucho. Y nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Y bueno, recuerdo también que mañana empezamos con las manzanas. Qué ganas le tengo ya, por favor. Y bueno, nada, muchísimas gracias por todo y nos veremos mañana con las manzanas. ¡Hasta luego!